Dicen que en estos días entrarían unos personajes muy conocidos a combate que van a remecer el reality, ¿ah? No me digas que vas a entrar tú. No, 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 yo no, pero por ahí dicen, por ahí... No, ya, ya. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién dice? No, 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 no. Bueno, no sé, por ahí dicen que entraría Tilza Lozano, por otro lado dicen que entraría Genesis Tapia, por el otro lado dicen que entraría Chihua Yarika. Oye, ¿y quién va a seguir? El tiempo parece que sigue Hoy debe de regresar La Pantera Segarra Ah, parece que también Bigliana Bigliana Flores también parece que entraría a combate La Pantera Segarra Que ayer ha estado generando sus compañeros En su Pantera Lounge Ayer celebró la Pantera Segarra Por cierto, felicidades a mi Pantera Segarra Porque ganó Me comió la pelea de grito Qué bestia el negro para pelear Mira, merecía que pesara